Tres muertos, uno de ellos el pistolero y al menos siete heridos. Tres de ellos de gravedad dejó un tiroteo esta noche en un teatro de la ciudad de Lafayette, en Luisiana. La policía describió al pistolero como un hombre de raza blanca de unos 58 años de edad, quien aparentemente actuaba solo. El tiroteo ocurrió en una de las salas de cines en la que había alrededor de 100 personas, poco después de las 7 de la noche. Juan Carlos Aguiar nos cuenta lo que se sabe hasta el momento sobre esta balacera. Las primeras informaciones indican que un hombre armado ingresó al cine y disparó en varias oportunidades contra los presentes. Aunque muchos habrían intentado ocultarse en medio de la oscuridad del teatro, varias personas fueron impactadas por los proyectiles. Los hechos ocurrieron en Lafayette, una pequeña población de Luisiana, al sur de Estados Unidos. De inmediato se dispararon las alertas y varias ambulancias fueron enviadas de emergencia al sitio del ataque para la atención y transporte de los heridos a hospitales cercanos. Entre ellos, tres se encuentran en estado crítico. Las unidades estaban cerca y respondieron inmediatamente. El tiempo de acción fue de un minuto y medio. Cuatro oficiales entraron al cine y alcanzaron a escuchar los disparos, dice el jefe de la policía. Aunque la policía cree que entre las personas que murieron se encontraría el atacante, de quien no han entregado mayores detalles, toda la zona permanece acordonada. Centenares de personas han llegado hasta el área, entre ellas muchas familias en busca de sus seres queridos. Un grupo de personas, básicamente de adolescentes, corrió para salvar sus vidas. Vi a una mujer herida en la pierna, narra esta testigo. A través de su cuenta de Twitter, el gobernador de Luisiana, Bobby Jindal, escribió, estoy viajando para Lafayette, por favor oremos por las víctimas del gran teatro y sus familias. En el teatro y sus alrededores, permanecen los investigadores tratando de determinar las causas de este nuevo ataque con armas de fuego, que enluta a varias familias estadounidenses. La policía dijo que ya identificaron al pistolero, pero que no van a revelar su identidad para no interferir con la investigación, aunque ha trascendido que se trata de un hombre de 58 años. Por otra parte, un atestigo afirmó a los investigadores que no escuchó amenazas ni gritos por parte de esta persona. Uno de los voceros de la policía afirmó a los medios en Lafayette que el atacante se habría quitado la vida. Enrique, regreso contigo. Un hecho que desafortunadamente se ha convertido en una noticia recurrente en este país. Gracias, Juan Carlos Aguiar.